bienvenidos esta semana no hay recuento o si esta semana lo que hay es una recopilación sonora de filosofía mariana espero que os guste filosofía mariana que españa es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles el mejor dato en 14 años y esto no es porque sí esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué no hay razones como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué la cerámica de talavera no es cosa menor dicho de otra manera es cosa mayor es que no es lo mismo que gobierne uno que que gobierne otro no es lo mismo dicho de otra forma es muy distinto quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza esta es una gran nación españa perdón es una gran nación un vaso es un vaso y un plato es un plato un vaso es un vaso y un plato es un plato y exportar es muy positivo porque uno le vende a los demás la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de cataluña no lo sé es decir porque no la perderían y la europea tampoco porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en españa no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla pues y la europea y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna venga ya toma democracia amigas y amigos eso es españa que ha pasado por una crisis económica pero que tiene bases es un gran país tiene españoles fin de la cifra si te ha gustado compártelo recuerda nos puedes seguir en twitter en la cuenta arroba el guión bajo recuento el guión bajo recuento y te puedes poner en contacto con nosotros mandándonos un correo electrónico a la cuenta de este podcast contacto arroba que suele la bocina punto com que el humor os acompañe siempre adiós